¡Suscríbete al canal! Los gruñidos de Tyra como que incomodan un poquito, la verdad, después de un tiempo Y ahora vamos a abrir estos huevos de Pascua que en mi cacería de arañas pues me los fui topando Recorriendo desde el pantano, fui hasta el pantano yendo por aquí Y volviendo hacia, por la zona donde está la nueva zona de Tyra Y pues eso, un montón, vamos a abrirlos Y de hecho acabo de ver que se pueden ir con las manos también Descubrí así, golpeé uno y lo abrí y me salió un diamante Otro, un pescado Otra caña de estas Un hacha de diamante, muy bien Una hoja de diamante, gracias Lo que sea de diamante pues se agradece, verdad Otro reloj que ya no sirve de nada Otra cama, otra cama Una silla de montar Una sopa de hongos Un bloque de hierro Flint Un cubo de agua Un pantalón de diamante Cuerda Una puerta, así muy random todo En serio En serio me das un pico de diamante ahora Malditos huevos de pascua Otra hacha de diamante Y la voy a gastar En otra silla de montar Pues muy bien GG esto GG Ya tenía hecho el pico de diamante Pero se agradece mucho Que me haya salido Ya que Aunque me hubiera convenido Haberlo sacado antes Que más Antes de hacerlo El vuelo de prueba Que quiero Que no quiero Abarcar tanto Ahorita eso Vamos a guardar esto Antes El Pantalón aquí Esto es de un zombie Que murió Esto ahí, ahí, ahí Eso ahí Esto Pues aquí Ahí A Tyra le encanta rugir Como ven a cada rato Le gusta dejar en claro Que es la que manda Ah sí Ya una persona Descubre de que juego Es el Falcon Es de Halo Obviamente De Halo Reach En concreto Mejor dicho Eso ahí Esto Eso Eso ahí no Eso ahí Ahí Y que más Otro reloj Por qué no Y otra cama Eso ahí Ya sé Ya sé que no es muy divertido Verme acomodar cosas Pero No me gusta tener El inventario lleno De De Cosas extra Vaya Pues este cubo Lo voy a dejar Lo quería llevar conmigo Pero bueno Vamos a agarrar una vez Esto Esto Y Y No sé No sé qué más Creo que ya está Así tenía estos letras Porque Ya tengo un nombre Para La Velociraptor Que me lo dio Shelly también Ella es la encargada De los nombres De los dinosaurios Oficial Vaya Ya creció Como ven Tiene más o menos Una altura de dos bloques En tamaño máximo No sé si ya alcanzó En tamaño máximo Pero bueno Vamos a ponerlo Por aquí Uy Una R Eh Para que quede claro Porque se pronuncia Bella No bella 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 La Velociraptor Italiana De pizza De presto De pasta De Italia De De Mario Bros Mamma Mía Mamma Mía La Velociraptor Bella Ay que tonto soy Basilio ahí Que me baja Los FPS Muy bien A ver No sé por qué De repente Se me está bajando Tanto Tengo un pollo ahí Hablando de pollos ¿Se acuerdan De los seradactilis? Pues no Reviví Porque no tengo su carne Y no tengo ADN De seradactilis Así que ni modos Y ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Ah sí Reviví Bueno Reviví Traje a la vida A un nuevo dinosaurio Que luego Lo mostraré ¡Wow! Me cachis Me cachis Vaya No me esperaba Que explotara No perdí nada ¿Verdad? No Voy a hacer un corte Y voy a reparar esto Y nos vemos en un rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y... ¡Tarán! Aquí no pasó Nada ¡Jajaja! ¡Ay Dios! Pero... Pero ¿Por qué? No esperaba que explotara Ese creeper La verdad Me falló el... El golpe A ver Ya vamos a guardar esto Que quiero... Me dejó así tocado Me dejó tocado la explosión Eeeh... 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 Vamos a... Ahí Me faltó eso Eeeh... Ahí Vamos a poner de una vez esto Y vamos a probar Si de verdad funciona nuestro... Falcon Porque ya tengo muchas ganas de volarlo Pero no quería hacerlo Fuera de cámara Es que vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Que nervioso Estoy nerviosito A ver... Si lo logramos Fuera de aquí Ah, es lo que... Se refería a que enganchaba Vaya Muy bien Eeeh... Fuera 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 de mi nave Fuera No quiero... Invitados aquí A ver Ahí Uy Y eso ahí Bien Y... A ver Por lo que leí Vamos a ponerle otro nombre Eeeh... Falcon 1 Ahí Estado No asamblado Eeeh... Tipo desconocido Eeeh... Vamos a darle ¿Están listos? Oh Estado Ok Uff Que nervios Monterna B Dios 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 A ver Si mal no recuerdo Era... Eeeh... X Eeeh... A ver Que lo tengo aquí Los controles Ascender X... Break Que... No sé muy bien Que es Descender Z Bien XZ Vamos a darle Venga Ah Si es cierto Que todavía no... Uoh Me subió Uoh Que estoy volando A ver Ahí Técnicamente Ahora esto Es una entidad Ahí Y ahora Cómo abro A ver Cómo le metemos Chicha a esto O sea Oye A ver Oye Oye A hitbox Es la más grande Que he visto Desde Basilio A ver Que quiero meterle Combustible Ahí vamos a agarrar esto Supongo que será suficiente Diez stack Diez stack Diez bloques de carbón Wow Y ahora Lo que Que lo que quiero es Uy A ver Controles Eh A la K Desamblar Ahí Wow Vuelve a la normalidad Lo que Lo que quiero es hacer esto Bien Y ahora Supongo que si le doy Monterna B Wow 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 Mmm No sé yo Eh Lo mismo Lo mismo Es muy grande ¿No? Mmm Porque le estoy dando La X Y Y no veo nada Eh A ver Alinear Desamblar Mmm Pues sí que Wow Sí que come ¿Cuántos le metí? Ni idea A ver No sé No sé No sé No sé No sé No sé A ver Estado Ok Tipo nave Bloque 198 Eh Ah Aquí está Se supone que Lo que Si mal no leí La nave La nave Para que Ascienda bien Tiene que tener 40% De Globos de aire Me cachis Entonces no va a poder ascender Muy Me faltan globos de aire Vaya Ay bueno Ya que Bueno al menos ya lo sabemos Sabemos que funciona bien El mod Pero necesito Reconstruirla con más globos de aire Por algún motivo tengo un bloque de tierra ahí Así que A ver cuántos nos quedan Pues si nos da tiempo de hacer algo Eh Dos minutos Bueno Voy a quitar eso Vamos a ver Que funciona Vamos a hacer Este Una cosita Que es este Ah Les voy a mostrar de una vez Que puse a empollar a este Como Bueno No se si se recuerdan Tenía dos huevos de titanis Que es como un pollo gigante Ahí te lo van a ver Puse a empollar a uno A ver si funcionaba Y donde Pues en el aviario Ahí Pues Voy a meter una libélula Ya sabrán De que se trata El siguiente capítulo Va a ser de Crianza Vamos a llevar a los herbívoros Y Y a poner a criarlos De una vez Uy Que me caí Y si podemos Bueno a veces será A Tyra Creo que Va a tener que esperar todavía Ahí está Miren Vaya pollazo ¿No? Vaya pollo Hola Es un titanis Y la verdad No se si sembra o macho Porque no ha agarrado el dinopat Me da miedo Que se bube otra vez Y Vale Nos vamos a ir De este capítulo Empollando Quería Alzar vuelo Pero ya ven que Me faltan Globos de aire Tiene que ser 40% Es lo que leí En la página del mod Para que funcione bien Me cachis Yo ya quería volar Pues voy a tener que esperar Va a tener que ser En el siguiente capítulo Mientras vamos a Empollar a este Pequeñín O pequeñina No se que vaya a ser Una Una titanis hembra O un titanis macho No tiene sonido Pero Estos ya Pues parece que son Más listos que los Ceradáctiles Porque No he tenido problemas Con ellos No se asfixian Ni nada Y van a su rollo Ahí Muy tranquilos Vamos a empollarlo Guay Ahí Me voy a dar mi calor Ahí Con mis nachas Que no se diga Que no soy un buen papá De dinosaurios A ver Ahí Espero que le dé Que le dé Que le dé Que le dé Uy ya acabó el tiempo Pero vamos a esperar Hasta que salga El titanis No tarda mucho Unos segundos Lo que carga Ahí Ahí Seguramente Estén escuchando Música de fondo En este momento Para que no sea Muy aburrido Y tarareo Porque Porque si No se Estoy aburrido Pues eso Nada Voy a ir Pues agregando En lugar de Lo que tiene ahorita Que es piedra Uy ya nació Al falcombo Voy a reconstruirlo Y en el siguiente capítulo Ahora si que vamos a A volar A volar Porque Me voy a asegurar Que está al 40% En los globos de aire ¿Verdad titanis? Tiene el mismo color Que el otro ¿Verdad? Seguramente son del mismo Sexo Ya hembro macho No sexo De ya saben otra cosa Bien Tenemos dos titanis Bien Y pues eso Ya se acabó el tiempo Nos vemos Hasta el siguiente video Adiós ¿Por qué no puedo hacer vuelo hoy? Bueno ya que Se van a otra ocasión Hasta la próxima Hasta la próxima